9 de la mañana, 23 minutos, con mucho gusto estamos recibiendo al doctor Martín Sánchez, integrante de la directiva del Sindicato Anestésico-Quirúrgico en la mañana de Arriba Gente. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. No, buenos días, gracias a ti Humberto y al resto de la gente por estar con ustedes para, bueno, responder a las inquietudes que tengan. Y fundamentalmente, doctor, son las inquietudes de muchísimos pacientes que han visto postergadas sus intervenciones quirúrgicas motivado por la pandemia. Ha habido en su momento información de que, bueno, comenzaría a desarrollarse un plan para tratar de paliar esta situación de muchas cirugías y muchos pacientes esperando para llevarlas adelante, pero la situación todavía de los números de la pandemia no han permitido avanzar en ese aspecto. Es cierto lo que tú decís, venimos muy lento. Si bien el último decreto de la Junaza, allá por marzo, era que sabía que empezara a reactivar las actividades quirúrgicas, lamentablemente por distintos factores todavía no se ha hecho. Tal es así que hay algunas instituciones que prácticamente la actividad quirúrgica sigue siendo cero, nula. Por supuesto que acá queda excluido todo lo que tiene que ver con la emergencia, las urgencias y oncológicos. Cuando hablamos de actividad cero, estamos refiriéndonos a las coordinaciones, ¿verdad? Prácticamente hay instituciones que no han reactivado o lo han hecho mínimamente, lo cual a nosotros nos ha preocupado, porque si bien en las últimas semanas, en los últimos días ha venido una baja, tanto en el número de casos diarios como CTI y eso, que podrían pensar la reactivación, hay muchas otras intervenciones que se llaman ambulatorias o cirugía del día, que según no necesitarían internación, tampoco se han retomado. Es un poco las críticas que nosotros le hacemos a algunos prestadores, no vamos a poner a todos. Si bien es cierto que en los últimos días hemos tenido nosotros reuniones con autoridades de Junaza, básicamente, para intercambiar formas de ver cómo podemos acelerar estos procesos de ponernos al día. Por suerte ha habido algunos avances, todavía no queremos decirlo, porque falta aceitar, pero bueno, habría ya algunos planes por los cuales se podría de a poquito volver a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿verdad? Doctor, ¿qué número hay en cuanto a cirugías atrasadas? Mirá, no podemos decir un número exacto, porque desde el momento que está la pandemia, ya llevamos casi un año y medio, muchas cirugías no se han coordinado. Entonces, nosotros lo que nos basamos es en comparar el mismo periodo prepandemia. Si nosotros hacemos, vimos lo que se operó en 2019, en el mismo periodo, más o menos estaríamos hablando de unas 60, 70 mil cirugías que en todo este periodo no se han realizado. ¿Y dónde está la afectación, sobre todo? ¿En el sector público o en el sector privado? No, podríamos decir que es igual. La pandemia se resintió en ambos sectores. No podemos dar... Hubo algunos meses que se trabajó más en la actividad privada que en el sector público y otros meses fue al revés. Yo diría que globalmente estaría parejo, ¿verdad? Como 50 y 50. Yo sé que es muy difícil hacer una descripción de todas, pero para tener una idea de qué tipo de pacientes se están esperando, como si dijéramos, ¿desde qué tipo de intervención hasta qué tipo de intervención en este momento están atrasadas? No, y básicamente yo diría de todo tipo. Sí, vuelvo a repetir, todo lo que tiene a ver con lo oncológico, eso ha tenido prioridad, se ha venido llevando. Con retrasos, por momentos, digo, porque tampoco la situación en Uruguay no fue la misma en enero, febrero de este año, que por supuesto el año pasado, ¿no? Pero digo, básicamente están todas. Ni que hablar de aquellas que son de muy bajo riesgo, cirugías ambulatorias, de cataratas, por ejemplo, u otras, esas ni que hablar, que si ya normalmente la espera prepandemia a veces era larga, podemos decir que ahora prácticamente esas ha sido muy descuertas su actividad, ¿verdad? ¿Y cuál sería el motivo que se esgrime? ¿Un tema de personal, de estrés a nivel del sistema de salud, de temor a que el empeoramiento de determinado tipo de patologías a través de una intervención quirúrgica requiera, por ejemplo, de la ocupación de una cama de cuidados intermedios o de CTI? Eh, múltiples causas, y eso ha ido cambiando un poco dependiendo de la etapa de la pandemia que hemos estado. Últimamente, los recursos humanos influyen, no tanto por la afectación directa, sino por la indirecta. ¿Qué le llamo yo eso? Por ejemplo, todos sabemos que los casos más graves de números en CTI, muchos anestesistas pasaron a reforzar a los intensivistas, ¿verdad? No lo suplieron, que eso quedó claro, pero pasaron a ayudar, a ser personal de ayuda de los intensivistas. Entonces, claro, el anestesista deja su función de bloque principal, que era la de dormir al paciente, ayudar. Entonces, ahí ya tenés menos recursos humanos para la cirugía. También personal de bloque quirúrgico no médico, que tenga que ver con enfermeras, circulantes, etcétera, que muchos de esos también pasaron a CTI o a áreas relacionadas con COVID a ayudar, porque, bueno, todo lo que ya sabemos, de que se vio un poco la gran cantidad, entonces se necesitaba más personal, más recursos humanos. Entonces, eso ha hecho que, por supuesto, desde el punto de vista de recursos humanos, al día de hoy, si bien se está volviendo, por lo que estamos diciendo, están bajando los números, entonces se pueden volver, en un momento estuvo por eso. También, otro fue justamente lo que tú decías, había algún tipo de intervención que ya a priori, tú sabes que cuando la vas a coordinar, vas a necesitar una cama de CTI por 24, 48 horas, por el tipo de cirugía, muchas veces simplemente por el tema de control posoperatorio, que en estas situaciones últimamente no se hacían, porque, bueno, razones obvias de que no se podían hacer y se trataba de definir. Después también hay algunas instituciones que desconocemos los motivos, que al día de hoy, personalmente, pensamos que es por un tema económico, de recursos, no han querido reactivar las cirugías. Básicamente, las que yo decía hoy al principio, aquellas que tienen que ver con las de baja incidencia en cuanto a ocupación de camas, las que son las cirugías del día o totalmente ambulatorias. Seguramente, eso habría que preguntarle a las instituciones, ¿por qué? No, repito, no son todas. Hay algunas que han tenido más demora. Resumiendo lo que tú me preguntabas, ¿viste que las causas son múltiples? No, no podemos decir una, ¿verdad? De a poquito creo que con esta merma, en los casos, ayer por segundo día consecutivo, tuvimos 1.500, se viene bajando notariamente, creemos, y bueno, hay unos planes por parte del gobierno, creemos que se va a ir retomando la cirugía, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo piensan ustedes que va a insumir justamente ponerse al día, bueno, o adelantar en esta cifra que 60.000 es una cifra alta, ¿no? Es alta, ¿no? Sí, es alta. Hay estudios en otros países, por ejemplo, de Inglaterra, que también, si ustedes saben, vieron que recuerdan que ha pasado por distintas etapas, pasó de un confinamiento estricto a más de flexibilización, etc. Ellos han sacado de que, por ejemplo, la actividad diaria quirúrgica tendría que aumentarse el promedio diario pre-pandemia actualmente para ponerse al día casi un 50%, para ponerse al día lo más rápidamente posible. Eso creemos que acá en Uruguay es muy difícil, por varios motivos, recursos humanos, porque tú también lo que decías, hay que sumarle al estrés que se venía teniendo el personal, ahora lo estaríamos sobrecargando con otro tipo de estrés, que es el quirúrgico, pero también, en fin, también las salas localativas, el personal, la rotación, porque a veces, muchas veces, el personal tiene multiempleo. Cuando me refiero a personal, no me refiero solo al personal médico, médico y no médico, ¿verdad? Camas. Entonces, con respecto a esa pregunta que tú me haces, es muy difícil saberlo. Desde ya estamos trabajando con las autoridades del gobierno en algunos planes para que, junto con las instituciones, tratar de aumentar. Si normalmente el ritmo quirúrgico era de, voy a poner un número, no digo que sea ese, pero bueno, si ponemos 100 cirugías, tratar de que por día se puedan hacer más. Pero es muy difícil, porque también esto es cambiante la situación que pasa día a día. Hoy estamos en una mejoría en cuanto a lo que son los casos diarios y todo eso, pero bueno, en cualquier momento puede existir un rebrote. No, esperemos que no, porque el nivel de vacunación está bien, pero bueno, no sabemos qué puede pasar. Usted no quiere adelantar justamente por el diálogo que está habiendo con las autoridades de, bueno, de qué aspectos se van a ir cambiando para acelerar este proceso, pero ¿por dónde pueden ir? Porque el personal está súper ocupado y súper cansado con la pandemia. La capacidad de las instituciones tampoco tiene, digamos, tanto margen para acelerarse. ¿Por dónde se puede aplicar entonces, digamos, un aceleramiento de esta situación? Lo que se viene hablando en la Junaza, que digo, no es planteamiento nuestro, sino de ellos, están viendo elaborar, todos saben lo que son las famosas metas asistenciales que ya tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, se está buscando por ese lado, buscar alguna forma, alguna alternativa de, bueno, de incentivar o de buscarle la forma que se pueda reactivar, entre comillas, la actividad quirúrgica. Estamos en los primeros diálogos, que, bueno, nosotros recién ayer tuvimos una reunión con Junaza preliminar, por eso digo que no podemos dar detalles efectivos, porque todavía no los tenemos a ciencia cierta, porque se están ultimando. Bueno, pero vendrían un poquito por ahí, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasa con los pacientes, no? ¿En qué situación van a ir a la cirugía estos pacientes que vienen, digamos, posponiendo ese tratamiento médico? Las patologías supongo que se van a ir agravando en algunos casos. Bueno, ¿cómo es el contexto y la vida de los pacientes que han tenido que afrontar esta situación? Y ha pasado un poco de todo, ¿no? O sea, muchos pacientes, por ejemplo, en mi área, yo soy oftalmólogo, que son la principal cirugía, es la cirugía de catarata, sin duda ni que hablar que ha habido un gran cambio en la calidad de vida de los pacientes. Un paciente que, bueno, que tiene una visión baja, comprometida por un tema de catarata, una cirugía que es totalmente ambulatoria, que no requiere internación, que, bueno, que media hora, normalmente, promedio, están afuera. Bueno, muchos pacientes se han visto agravados a su vida cotidiana por eso. También hay que decir que muchas veces hay pacientes, por ser dañinosos, ellos no han querido, no han querido coordinarse por miedo. Creo que ahora darle la tranquilidad a las personas que, bueno, con el nivel de vacunación, muchas de estas patologías se dan en personas mayores que supuestamente la gran mayoría están vacunadas porque fueron las que se priorizaron a la hora de vacunación. Y con los protocolos diarios, decirles que se queden tranquilas, que la seguridad va a estar. Siempre lo estuvo y ahora está mucho mayor. En cuanto, bueno, a la gravedad de las patologías, bueno, eso depende de cada patología. Lo que se ha tratado de que, bueno, no se agravaran, y en aquellos casos, bueno, que se agravaran, se complicaron, hubo siempre la posibilidad de operarlos por la emergencia, ¿verdad? O la urgencia. Pero, bueno, esperemos que de a poquito podamos retomar todo este tema de cirugía y ir diciéndole a la gente que se quede tranquila de que, bueno, la seguridad va a estar presente. Claro, doctor, evidentemente, cuando uno piensa en los pacientes, además del tema de la ansiedad para algunos, están esos chequeos médicos que hay que realizarse antes de una intervención, que muchos de ellos ya los venían realizando y que, bueno, habrá que repetirlos porque, obviamente, los valores pueden cambiar. Más esto que decía usted, que me parece muy importante, el retome de la confianza de determinado tipo de pacientes a realizarse la intervención quirúrgica dando la seguridad desde que todo el personal de la salud ha tenido una respuesta muy importante al tema de la vacunación, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a pacientes, pero y en cuanto a los médicos, ¿también hay un perjuicio, por ejemplo, económico? Bueno, la pandemia ha afectado a todos los estratos, a toda la sociedad y los médicos, y los médicos quirúrgicos también, porque, como todos saben, gran parte de... o gran parte de una parte del sueldo es la actividad quirúrgica. Y todo este tiempo, al no estar operando, salvo de emergencias, urgencias, eso, hay muchos... ha habido un perjuicio económico. Si bien eso, en el último Consejo de Salarios hubo un acuerdo con las instituciones de que hubo como un adelanto, iba a haber un adelanto del salario, que eso es un reembolso, que después se reembolsaba, pero igual ha habido muchos médicos anestésicos quirúrgicos que han visto resentidos sus ingresos. Sobre todo aquellos de los más jóvenes, en los que están recién iniciando, en los que hacen ayudantías, porque, bueno, quizás aquellos médicos con ya su experiencia, con su mochila encima, quizás, si bien lo habrán resentido, quizás no tanto, por el famoso colchón, ¿no? Pero sobre todo los más jóvenes sí han visto muy buen sentido a la parte económica, porque hay muchas especialidades, cuando recién se empieza la inserción laboral, que muchas veces son ayudantías quirúrgicas. Solamente hay muchos médicos que viven de ayudantías quirúrgicas, que todo este tiempo no se ha habido. Pero, bueno, eso un poco se elaboró con las instituciones y, en parte, se ha salvado. Doctor, ha sido más que amable. Un placer haberlo tenido en la mañana de arriba, gente. No, por favor, gracias a usted.